Se aplicaron 209 sanciones durante la séptima contingencia ambiental atmosférica de 2024, informó la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. La séptima contingencia ambiental se estableció el jueves y se suspendió el viernes. La dependencia indicó que la Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental aplicó el viernes 196 sanciones a titulares de vehículos por no respetar el doble no circular. Otras 13 sanciones se aplicaron por circular con vehículos ostensibles contaminantes, para incentivar el respeto a los lineamientos establecidos por el programa Hoy no Circula y el programa de verificación vehicular obligatoria. La Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de México y su reglamento en materia de verificación vehicular establecen sanciones económicas para aquellas personas que inflinjan dichos ordenamientos. Indicó la dependencia en una fecha formativa.